Fíjese que esta es la temporada de una de las flores más bonitas que llegó al mercado mexicano para quedarse de origen holandés. Los tulipanes de múltiples colores empiezan a hacer que luzcan los campos en Puebla. Roxy, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Gracias Juan Carlos, muy buenas tardes. Te saludo nuevamente desde el municipio de Atlixco. Y como ya te lo adelantaba, los viveros de la colonia Cabrera ya están repletos de cientos de tulipanes de colores verdaderamente maravillosos. Te presento todos los detalles en el siguiente reportaje. Colores brillantes, textura inconfundible y una simetría casi perfecta. Así son los tulipanes, una de las flores más hermosas del mundo y que en esta temporada crece en abundancia en las tierras de Atlixco. En los meses de noviembre y diciembre, los productores de la colonia Cabrera comienzan con el trabajo para obtener estas maravillosas flores, sembrando hasta un millón de bulbos provenientes de Holanda. A partir de la última semana de noviembre ya empezamos con la producción, es decir, con los bulbos que adquirimos, que vienen directamente de Holanda y tratados igual con frío, los traemos y a partir de noviembre ya los empezamos a plantar. De tal forma que a finales de diciembre ya tenemos tulipán. Nosotros sembramos lo que es el puro bulbito, lo que es esta parte, lo que es esta parte, es lo que sembramos y bueno, nosotros ya le damos el desarrollo. Los tulipanes son amantes del frío. Es por ello que en el mes de enero llenan de colores los viveros de esta región del estado. Si bien los bulbos que dan origen a los tulipanes vienen directamente de Holanda, son las bondades del clima de Atlixco las que hacen que esta flor pueda crecer de una manera tan maravillosa. Esto gracias a la altura de la tierra y por supuesto a la pureza del agua que viene directamente del volcán. Actualmente los viveristas de Atlixco producen más de un millón de tulipanes de hasta 35 colores diferentes, colocándose como uno de los principales productores a nivel nacional. Amarillo, rojos, bicolores, rosas y últimamente estamos ya con, este año precisamente se incrementó un poco la producción de colores, pero en relleno. En bulbos como tal estamos trayendo a Puebla, Atlixco aproximadamente un millón de bulbos. Sin embargo, en cada maceta le ponemos tres bulbos para que la planta luzca más. De cara al mes del amor y la amistad, la producción de los tulipanes se convierte en la principal actividad económica de la colonia Cabrera en Atlixco, generando más de 150 empleos. El precio normal del tulipán oscila entre los 35 pesos más o menos. Acá vas a encontrar todos los colores en esta temporada de enero y principios de febrero vas a encontrar todos los colores. El empleo inicia desde la plantación y esto empieza desde octubre, octubre, noviembre, diciembre y ahorita lo que es la temporada de venta también genera muchos empleos, tanto directos como indirectos. Juan Carlos, ¿qué te parecieron estas imágenes maravillosas de mi querido Fernando Bravo? Sin duda una flor espectacular y un regalo ideal no solo para el 14 de febrero, sino para cualquier ocasión especial. Es el reporte que tengo por hoy. Regreso contigo, que tengas una excelente tarde. Muchas gracias Roxy, desde que se pusieron de moda los tulipanes, en primer lugar la gente el 14 de febrero regala rosas, los galanes regalan rosas y en segundo lugar tulipanes, tulipanes que son cultivados, lo mismo que las rosas también allá en Atlixco.